y hoy es un día emocionante un vídeo que quedará en mi canal para el resto de la historia se podría decir si es que el juego pues sigue avanzando y coge mucha gente este vídeo será uno de los mejores que habrán en mi canal porque es cuando recién llegó a la máxima liga estamos en legendario mega banda legendario omega la última liga del juego como podemos irnos aquí donde es recompensas si última liga legendario omega o sea banda esto que ven aquí son horas son horas sin dormir son horas de jugar y perder de subir en serio que esto fue muy difícil y bueno lo conseguimos logramos el objetivo tenemos los logos que esto es lo que nos importan los logos marco marco s1 y retrato del legendario entonces ahorita nos encontramos en el top 99 porque no he jugado desde ayer entonces estamos en el top 99 pero más lujito juego y ya subo su vuelta unos unos toques no igual no no es como que yo muera por estar en el top solamente quería llegar y tener esto y traerles un vídeo y pues nada lo logré y ustedes también puede bandita de déjenme en los comentarios si quieren consejos o sea cosas que yo seguí para poder subir puntos y tratar de más subir y no bajar entonces yo les estaré trayendo un videito en estos días por lo que ya subí no entonces ahora sí les puedo traer un vídeo de consejos de cómo subir aquí porque tampoco va a tener un vídeo de cómo subir a legendario omega estando en platino me entienden porque bueno yo por ahí vi unos vídeos de cómo subir al legendario sin ni siquiera el que el que hizo el vídeo estaba en legendario entonces no puedo tener un vídeo así entonces nada aquí les dejaré un pedacito de la partida de la última partida en la que subí y nada nos estaremos viendo en un próximo vídeo y muchas gracias a todos a ver vamos comenzando en este momento cuando habían bajado a uno de nuestro equipo pues escúchenme un ratito yo no había grabado todas las partidas al principio porque cargó los gráficos en hd y se veía demasiado la guiado entonces yo al ver que ya faltaban como 10 12 comencé a grabar y bueno este es el resultado dura como dos minutitos este este pedazo y yo lo voy a narrar desde aquí desde la edición se podría decir porque no podía hablar mientras jugaba era de madrugada entonces no podía hacer bulla y bueno aquí vamos por aquí nos encontremos a un enemigo ya lo vamos a ver a continuación aquí me acobardo un poquito pues no le quise disparar para llegarle y pues le fui como ya saben la mayoría de los que ven mis vídeos mi personaje favorito es la lanzamiento casamiento me olvidé el nombre bueno en fin le subimos lo rematamos de una y bajamos a ayudarlos que los estaban matando a este tipo y lo bajamos a nacrote h y nos lo llevamos también y bueno buena jugada y nos logramos llevar a dos scar amarilla su la scar es una preciosura para este modo ya de aquí esperamos porque ya solamente nos faltaban cuatro y tenemos que ganarla y bueno ese era un botcito ese no cuenta de igual nos nos dio una muerte más para seguir sumando puntitos y vamos tenemos que irnos rápido para para poder ganar esta partida y pues nada chicos esto fue muy difícil en serio fue demasiado difícil porque mientras yo subía puntos el top global también subía puntos y mientras más sube punto al último top global más suben los puntos para poder llegar a omega legendario no sé si me entienden o sea para poder llegar a omega legendario hay que entrar al top y entrar al top conlleva muchas horas y bueno aquí había uno pero no no podía ir porque la esa zona quita muchísimo de aquí ya nos vamos y ya solamente quedaban dos chicos solamente quedaban dos y ganamos la partida para poder subir o sea esta partida va a ser una de mis preferidas en mi canal porque es la primera temporada y logramos llegar entonces en un año este video será muy especial para mí y bueno si estás viendo esto felicidades por ti y bueno aquí le estoy traiendo granadas porque ya solamente faltaba ese pero no le di ninguna granada se supo cubrir muy bien el capitán porque era un capitán y bueno ahí le llegué a la llegamos porque le estaba causando problemas al ramiro le llegamos rapidito aquí con la casa viento y en la cabeza todo y la llevamos le superamos a todo ramiro y llegamos al legendario omega no saben lo emocionante que estaba en ese momento solo que no lo pueden escuchar ahí nos llevamos con ocho muertes y nada vamos a ver porque avanzamos al top al top al top aquí rapidito se nos enseño y vamos nos vamos a mirar el rango y estamos comentó 90 y algo porque llegamos con la justa bueno 93 ya de ella he subido más puntitos hasta ahora y pues sólo toca seguir sube y sube y sube y sube y a darle con todo ahí está y entonces chicos ustedes creen que me lo merezco como ya los antihuitos en el canal saben que yo estoy desde la beta subiendo videos jugando trayendo partiditas consejos entonces yo creería que sí entonces bandita les agradecería muchísimo si se suscriben y dejan su likecito y un comentario positivo ahí y a ver si en algún momento nos toman en serio el juego y podemos ser no sé algo bueno y sin más que decir los dejo nos estaremos viendo mañana y muchas gracias a todos